Muy buenas gente, navegando por internet me encontré con esta página de IG donde te explican cuatro estrategias de scalping con distintos indicadores. Sabéis como soy y me ha picado la curiosidad. Así que he decidido hacer un backtest a cada una de estas cuatro estrategias y en este vídeo os mostraré cómo ha sido el proceso y qué rentabilidad hemos obtenido. Así que, comencemos. Advertencia. Este vídeo no es una recomendación de inversión. Simplemente se busca mostrar la rentabilidad de algunas estrategias sencillas utilizando indicadores conocidos. Se buscará la máxima objetividad y transparencia. Por ello, tenéis todo el dataset y el código en la descripción. Todos los posibles errores que se encuentren serán expuestos en la descripción del vídeo. Lo primero que necesitamos para hacer un buen backtest es una buena muestra de datos. Nosotros vamos a utilizar los datos del par euro-dolar en el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2023, es decir, un periodo de tres años. Podríamos coger datos más antiguos si queremos, pero al ser estrategias de scalping las resoluciones de estos datos van a ser de un minuto, por lo que con estos tres años ya contamos con más de 1.100.000 datos, que ya podríamos decir que es una muestra representativa. Para obtener este dataset no es difícil. Desde una página web que os dejo en la descripción podemos descargarlos y ejecutando un pequeño script los convertimos en un data frame que es justo lo que buscamos. Así que ya con nuestros datos obtenidos vamos a programar la primera estrategia. Una estrategia de scalping mediante el uso del oscilador estocástico. Su funcionamiento será muy sencillo. Cuando la línea blanca que representa el valor de K de nuestro indicador estocástico cruce de arriba a abajo el valor de 20 que tenemos por aquí y además la línea blanca se encuentre por encima de nuestra línea roja. En este momento iniciaremos una operación en largo ya que según lo que nos indica este indicador comienza una tendencia alcista. Para salirnos de la operativa tendremos dos condiciones. O bien que nuestra línea blanca alcance el valor de 80 o bien que nuestra línea blanca que representaba el valor de K se cruce con la línea roja que representa el valor de D en el indicador. Si se cruzan saldremos de la operación. Además en la web de IG también nos dicen que siempre debemos operar en sentido de la tendencia por lo que para detectar la tendencia utilizaremos una media móvil de 50 y 200 sesiones. Si queremos operar en corto lo haremos de forma análoga pero contraria. Para pasarlo a código nos vamos a colab y ejecutamos esta primera celda que nos instalará todas las librerías necesarias y nos creará algunas funciones para los indicadores. Ahora voy a importar la librería pandas y obtener el dataset que he creado y guardado en google drive para luego calcular todos los indicadores que necesitamos para esta estrategia. Con todo esto programamos las condiciones de nuestra estrategia utilizando la librería de backtesting.py. Para que sea más aproximado a la realidad cada operación tendrá una comisión del 0,2% y en cada una de ellas invertiremos el 3% del capital. Así que corremos el backtest, esperamos unos segundos y ya tenemos nuestros resultados. En los tres años que estuvo operando el bot estuvimos invertidos el 16% del tiempo y obtuvimos una rentabilidad total del menos 24% tras realizar 48.250 trades. Todos los datos os los dejo en una tabla por aquí. Como vemos no es rentable esta estrategia así que vamos a pasar a la siguiente. Esta es una estrategia de cruce de medias donde estaremos utilizando la media móvil simple de 5, 20 y 200 para pronosticar si el precio de nuestro par euro dólar va a subir o va a bajar. La idea es muy sencilla. Cuando nuestras medias móviles estén alineadas en una tendencia alcista es decir la de 5 sea superior a la de 20 y la de 20 a su vez sea superior a la de 200 significa que estamos en una tendencia alcista como en este caso y entraremos en largo poniendo un stop loss al 0,3% y un take profit al 0,1% del precio. Cuando ocurra justo al revés es decir la media móvil de 200 encima de la de 20 y a su vez encima de la de 5 tendremos una tendencia bajista por lo que iniciamos una operación en corto. Esta operación tendrá un stop loss en el 0,3% y un take profit en el 0,1% del precio. Como veis unos márgenes muy ajustados. Pasamos a código esto como antes. Primero obtenemos los datos, calculamos los indicadores y ahora escribimos la estrategia donde volvemos a poner una comisión del 0,2%. Con todo esto ejecutamos el backtest y obtenemos una rentabilidad total en este periodo del menos 4,2% que a pesar de ser negativa es algo superior que la que tuvo el propio par euro dólar en este mismo periodo. Os dejo como antes una tabla con todos los resultados para que vosotros mismos le echéis un ojo. Y pasamos a la siguiente estrategia. Ahora emplearemos el indicador del SAR parabólico para esta estrategia. Otra vez va a ser una tesis de inversión muy elemental. Si el indicador del SAR parabólico se encuentra por debajo del precio, como es en este caso, la teoría nos dice que estamos en una tendencia alcista, por lo que estaremos invertidos en largo. Si por el contrario el SAR parabólico es superior a nuestro precio, estamos en una tendencia bajista según la teoría, así que estaremos invertidos en corto. Por tanto, lo que siempre haremos será variar entre inversiones en corto y en largo según nuestro valor del indicador se encuentre por encima o por debajo del precio. Pasar esto a código sigue siendo un proceso similar a los anteriores. Importamos datos, creamos indicadores y ahora programamos las condiciones de nuestra estrategia. Ejecutamos nuestro backtest y en unos segundos tenemos que, si hubiésemos seguido al pie de la letra esta estrategia durante estos últimos tres años, la rentabilidad que hubiésemos obtenido hubiera sido del menos 44%. Una rentabilidad realmente mala. Y vámonos ya a la última estrategia donde utilizaremos uno de los indicadores más famosos en el trading. Estoy hablando del índice de fuerza relativa o más conocido por sus siglas en inglés RSI. La metodología que utilizaremos de nuevo va a ser muy básica. Si el indicador del RSI cae por debajo de los 30 puntos, en el momento en el que vuelva a salir iniciaremos una operación en largo que cerrará cuando el RSI toque los 70 puntos. Y para entrar en corto justo lo contrario. Cuando el RSI caiga por debajo de los 70 puntos iniciamos una operación en corto que cerraremos cuando vuelva a tocar los 30. Pasamos todo este razonamiento a código obteniendo datos y creando indicadores para luego codificar la estrategia. Con todo esto creado corremos el backtest y obtenemos una rentabilidad del menos 3,64% que a pesar de ser negativa es casi un punto porcentual superior a la rentabilidad que tuvo el propio par euro dólar en este periodo de tres años. Y además de las cuatro estrategias que han sido sometidas a este backtest, esta es la menos negativa. No obstante hemos demostrado que ninguna de estas estrategias fueron rentables en el euro dólar en periodos de un minuto entre los años 2020 y 2023. Lo cual no significa que en otros activos y con otras temporalidades no vaya a ser rentable. Pero lo cierto es que estos resultados arrojan muy poca luz a la fiabilidad de estas estrategias. Si bien no descarto que alguna de ellas pueda llegar a ser rentable en otras condiciones, es muy difícil que obtengas grandes resultados debido a la simplicidad de la metodología de inversión empleada. Para que estas estrategias sean más rentables probablemente deban de ser algo más complejas que simplemente estas normas tan sencillas que he podido programar en un minuto. Así que me voy a atrever a afirmar que estas estrategias que se exponen en la web del broker IG no son rentables. Sin embargo, tenéis todo el código y los datos que he empleado en la descripción, así que que cada uno saque sus propias conclusiones. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, darle like si es así, suscribiros al canal, compartidlo si os ha molado y recomendad mi canal, claro que sí, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!